Mi nombre es Ana Blas, soy jefa de sección de la UFAN en la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía, soy inspectora jefa y estoy encargada de la UFAN en Valencia. Voy a hablar de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual dentro del marco de la respuesta policial ante la violencia de género. En primer lugar, decir que violencia sexual se considera todo comportamiento que sea de naturaleza sexual y que se haya realizado sin el consentimiento de la otra persona. Partiendo de este punto, la violencia sexual se debe abordar de manera integral, de tal manera que permita una atención correcta a las víctimas. Por tanto, es necesario que se realice un trabajo multidisciplinar y coordinado de las diferentes instancias de referencia para que haya una actuación coordinada y eficaz en los diferentes ámbitos, es decir, en el ámbito policial, en el ámbito judicial, en el ámbito sanitario y en el ámbito social. Por tanto, es fundamental la existencia de un protocolo de actuación que permita trabajar e interactuar todas estas instituciones de tal manera que redunden en el beneficio y en la atención correcta para la víctima. En caso de que una víctima lo haya sido de una agresión de un delito sexual con penetración o aunque no haya habido penetración, sí que presente heridas como consecuencia del mismo, es obligatorio que sea trasladada al hospital para que sea explorada por el médico forense. En este caso, el médico forense va a explorarla y va a recoger todas las muestras que considere oportunas y en algunos casos pueden ser entregadas a la unidad policial interviniente que se encuentra acompañando a la víctima en el hospital. En caso de que el médico forense entregue ropas o cualquier otro elemento a la autoridad, a los policías, a la Policía Nacional que se encuentra acompañando a la víctima, es para que luego pueda ser analizada por los laboratorios de Policía Científica de la Policía Nacional, es necesario y fundamental que se cumplimente la llamada cadena de custodia. Esta cadena de custodia va a permitir la trazabilidad de esas muestras y de esos efectos, de tal manera que no pueda ser cuestionada su validez posteriormente en el acto del juicio oral y puedan conservar toda su carga probatoria. Hay una serie de buenas prácticas que están establecidas para que los profesionales que están en contacto con víctimas de estos hechos delictivos lleven adelante, como puede ser una actitud definida de rechazo ante este tipo de violencia, tener formación y perspectiva de género y tener capacidad de reacción, pero sin tener una precipitación emocional que impida evaluar los aspectos relevantes del caso concreto a investigar. Es necesario mantener la confidencialidad de estas víctimas y tener una actitud abierta que permita garantizar el respeto de la víctima y su dignidad. Y además tiene que tener el profesional una serie de habilidades para poder manejar sus propias emociones así como las de la persona involucrada, es decir, en este caso, las víctimas. Es muy importante observar el estado emocional en el que se encuentra la víctima y que quede debidamente reflejado en el atestado. Cuando estamos en contacto con las víctimas de violencia sexual, la reacción o las sensaciones de la víctima pueden ser muy diferentes. Nos hemos encontrado y nos podemos encontrar con víctimas que tengan una sensación de irrealidad. Se van a manifestar incrédulas, con dificultad para aceptar lo que les ha ocurrido, pueden llegar a dudar incluso de lo que realmente les ha pasado, evitan cualquier ayuda, se retraen, se cierran, dudan si denunciar o no, puede que no tengan ningún tipo de expresión emocional, estar bloqueadas y desconectadas. También nos podemos encontrar con víctimas que estén en un estado de alerta, que el ataque, la agresión que han sufrido, les genere desconfianza, miedo a no ser creídas, a ser juzgadas, a que se consideren que son ellas las responsables de lo que les ha pasado, a que se vean desbordadas emocionalmente y angustiadas, enfadadas, rabiosas, impacientes o a la defensiva. Pueden tener una amnesia traumática, es decir, puede ocurrir que cuando están declarando ante nosotros, poniendo la denuncia, pues no se acuerden de determinados momentos de lo que les ha ocurrido o incluso la mente les bloquee los pensamientos pues porque son sentimientos muy dolorosos. También pueden tener un sentimiento de culpa, asco o vergüenza, con la tendencia de recuperar la sensación de poder y control o incluso se pueden sentir avergonzadas y querer ocultar todo lo que les ha ocurrido. Por tanto, nuestra reacción tiene que ser, y nuestra escucha, cuando les tomemos declaración, tiene que ser empática, tiene que ser valoradora, paciente, atenta, respetuosa, contenedora y contenida, tiene que ser confiable y cercana. Todo ello va a ayudar a que la víctima no se cierre y no se sienta cuestionada y se pueda abrir para dar un relato detallado y coherente de todo lo que le ha ocurrido. En el lugar de los hechos, cuando se trata de una agresión sexual grave, se va a desarrollar dentro del marco de la instrucción de la Dirección Adjunta Operativa, que ya se ha expuesto en otra lección, que data del 2016 y donde se recogen las normas básicas de actuación ante la Comisión de Hechos Delictivos. Y en el lugar de los hechos, se va a valorar, en función de esa instrucción del 2016, si es necesario que se lleve a cabo una inspección ocular por parte de Policía Científica. Este requerimiento a la Unidad de Policía Científica se realizará en caso en el que la agresión sexual se haya producido en un lugar donde puedan haber quedado vestigios como para investigar los hechos delictivos. Y hasta aquí la lección 5 de este módulo. Muchas gracias y espero que os guste.